Día número 18, la lista mágica de cosas que hacer. Eden Phillips, el novelista y poeta, solía decir, el mundo está lleno de cosas mágicas que esperan que nuestro intelecto se agudice. Lo cierto es que pensándolo bien, la gratitud es tu mejor amiga. Siempre está ahí, dispuesta, lista para ayudarte. Nunca te falla ni te decepciona. Y mientras más te apoyas en ella, más cosas te resuelve y más enriquece tu vida. El ejercicio mágico de hoy te mostrará cómo la gratitud puede hacer mucho más cosas mágicas para ti si te apoyas en ella aún más. Cada día surgen pequeños problemas de la vida que requieren solución. A veces nos sentimos abrumadas cuando no sabemos cómo resolver una situación. Tal vez tu problema sea que no tienes suficiente tiempo para todo lo que tienes que hacer y te sientes perdida porque el día solo tiene 24 horas. Puede que te sientas abrumada con el trabajo y quieras más tiempo libre, pero no hayas el modo de tenerlo. Tal vez estás en casa cuidando a tus hijos y te sientes gastada y agotada sin hallar el modo de obtener el apoyo que pueda darte tiempo libre. Puedes estar enfrentando un problema que necesita solución y no tienes idea a dónde acudir para resolverlo. Puede que hayas perdido algo y hayas intentado en vano encontrarlo. O tal vez estés buscando algo, la mascota perfecta, la persona ideal para que te cuide los niños o te arregle el pelo o un fenomenal dentista o médico. Y a pesar de tus mejores esfuerzos no has podido encontrarlo. Puede que te encuentres en una situación incómoda por algo que alguien te haya pedido que hagas y no sabes cómo responderle. O puede ser que estés en medio de alguna disputa con alguien y en lugar de resolverse las cosas parecen empeorar. Este ejercicio de la lista mágica de cosas que hacer te ayudará con problemas diarios que no sabes cómo solucionar o cuando simplemente quieres que te resuelvan algo. Te vas a sorprender con los resultados. Cuando combinas el poder mágico de la gratitud y la ley de atracción, la gente, las circunstancias y las actividades deben reordenarse de tal modo que hagan precisamente lo que quieras que hagan. No vas a saber cómo ocurrirá ni cómo te resolverá, porque esa no es tarea tuya. Tu tarea es simplemente estar lo más agradecida posible por lo que quieres que te hagan en el momento, como si ya estuviera hecho, y entonces deja que la magia ocurra. Haz una lista de las cosas más importantes que quieres que te hagan y te resuelvan y titúlala la lista mágica de cosas que hacer. Pudieras incluir cosas en la lista que no tengas tiempo de hacer o no quieras hacer, junto con cualquier otro problema actual, desde las cosas más pequeñas y cotidianas hasta las situaciones de mayor magnitud en la vida. Piensa bien en cualquier área de tu vida en que necesites que te hagan o resuelvan algo. Cuando hayas terminado de hacer tu lista, escoge tres cosas en las que concentrar tu atención hoy e imagina que una por una han sido resueltas por arte de magia. Imagina que todas las personas, circunstancias y actividades se han movilizado para hacerlo por ti y ahora están resueltas, hechas, ordenadas, resueltas para ti y estás dando gracias masivamente porque se resolvieron. Detente al menos un minuto en cada una de tus tres cosas con la convicción de que han sido resueltas y sintiendo una enorme gratitud. Puedes repetir en otra ocasión el mismo ejercicio para el resto de las cosas en tu lista, pero existe poder en el simple hecho de poner las cosas que quieres ver resueltas en tu lista mágica de cosas que hacer. Recuerda que la ley de atracción dice que los semejantes se atraen mutuamente, lo cual significa que cuando estás agradecida por las soluciones como si hubieran ocurrido, atraerás todo lo que necesitas en tu vida para resolver la situación. Concentrarte en los problemas atrae más problemas. Tienes que ser un imán para la solución, no un imán para el problema. Estar agradecida por la solución y haberlo resuelto atrae la solución. El poder mágico de la gratitud está disponible para ti también y siempre lo ha estado. Solo tienes que descubrirlo tú mismo y aprender a utilizarlo. Ahora pasemos al ejercicio mágico número 18. La lista mágica de cosas que hacer. Número 1. Enumera tus bendiciones. Haz una lista de 10 bendiciones. Escribe porque estás agradecida. Relee tu lista y al final de cada bendición repite gracias, gracias, gracias y siente la mayor gratitud posible por esa bendición. Número 2. Haz una lista de las cosas o problemas más importantes que necesitas resolver. Titúlala la lista mágica de cosas que hacer. Número 3. Escoge tres de las cosas más importantes de tu lista e imagina que una por una todas se te resuelven. Número 4. Dedícale al menos un minuto a cada cosa con la convicción de que has sido resuelta y sintiendo una enorme gratitud. Número 5. Antes de irte a dormir esta noche, toma tu piedra mágica en la mano y di la palabra mágica gracias por lo mejor que ocurrió durante el día. Esto ha sido parte del libro La Magia de Rhonda Byrne. Si te gustó, compártelo con tus amigas y escribe en los comentarios. Me enfoco en la solución, no en los problemas. La mente es poderosa y mientras más te repites estas afirmaciones, más efecto tendrán en tu vida. Recuerda suscribirte a nuestro canal y seguirnos por las redes sociales como Mujeres Explorando. Te envío un abrazo y no olvides repetirte, estoy al timón de mi vida.